¡Suscríbete al canal! El fray Jack Phillips, un reconocido sacerdote que ha escrito muchos libros y que han sido traducidos en más de 24 idiomas. Aquí le tenemos el detalle de su visita a nuestro país. Fray Jack Phillips, autor de numerosos libros de espiritualidad, visitó nuestro país. Su estadía en El Salvador inició brindando una conferencia dirigida para sacerdotes en la parroquia Montelena en Antigua Cuscatlán. Y el tema del que vamos a hablar esta mañana es el tema de la paternidad espiritual del sacerdote. Y creo que es un tema muy hermoso y muy importante. Ya sabéis hoy las dificultades que vive la iglesia con respecto al sacerdocio, por motivos que conocéis. Fray Philip es autor de espiritualidad contemporánea, con más de un millón de libros vendidos y traducidos a 24 idiomas. Continuamos con más información y mire, déjeme contarle una muy buena noticia para todos los habitantes de la colonia, más bien, o de la residencia de La Gloria, que es, respectivamente, jurisdicción de mexicanos. La reconstrucción de la eremita Jesús Sumitano Sacerdote del sector 4 ya está en proceso. Podemos ver algunas imágenes de cómo está quedando esta ermita y que también pronto será una parroquia donde todos los habitantes podrán ir y podrán gozar del Espíritu Santo y también ser parte de esta parroquia y disfrutar de todos los espacios que se van a estar realizando y de todas las actividades que se van a estar realizando en esta ermita, que próximamente será una parroquia. Y el pasado 14 y 15 de septiembre, en San Salvador, se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil, que tuvo lugar en la Brisa del Carmelo, lugar donde asistieron delegados de las siete diosas y pertenecientes a nuestra provincia. Con mucha alegría, sacerdotes y jóvenes tuvieron un encuentro para marcar líneas que revitalicen la pastoral juvenil en pro de la evangelización en nuestro país. Y es momento de ir a conocer las noticias del acontecer internacional de nuestra Santa Iglesia Católica. ¡Vamos con las internacionales! La banda Not From This World y el rapero Grillex han unido fuerzas para lanzar una peculiar cadena de bondades para que las personas se acerquen a Dios. Desde hace dos años y medio, tres, tuve un encontronazo muy fuerte con el señor y a partir de ahí vi que todo este don lo tenía que poner en disposición suya. Este es el tema Cadena de Bondades, un proyecto impulsado en colaboración con las obras misionales pontificias, a propósito de la propuesta del Papa Francisco de convocar un mes misionero extraordinario en octubre de 2019. Yo creo que el rap, sobre todo, puede acercar a Dios, o sea, a las personas a Dios, por el tema de las letras. El rap se caracteriza muchísimo porque tiene gran cantidad de palabra. Entonces, si le sacamos todo el jugo para que las personas se puedan sentir identificadas con lo que tú quieres transmitir, que en nuestro caso es a Dios, pues de una forma u otra se pueden sentir identificadas y así poco a poco que puedan encontrar a Cristo. Vivo para darnos, para quedarme conmigo y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio, aportando luz dentro del mundo en este movimiento, donde muchos se preguntan cuándo tú estarás con ellos. El amor es lo importante, lo demás es pasajero. El amor es lo primero, lo demás que espere luego. Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan, que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas. Bueno, pues yo creo que el rap tiene que ver bastante con el tema de las misiones, porque el rap surge de la calle, surge realmente del tú a tú con las personas y al final eso es el ser misionero, el estar en constante contacto con cada una de las personas que puedan sentir necesidad. Entonces, por eso el estar constantemente cara a cara con las personas, poder aportarlas a través de las palabras, pues yo creo que tiene mucho que ver el tema del rap con el tema de las misiones. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en aquí una fiesta, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Lo recaudado con este tema a través de Spotify y de otras populares plataformas de música irá destinado a sostener las labores de las obras misionales pontificias, con lo cual se produce una verdadera cadena de bondades para llevar esperanza a través de las personas más necesitadas del planeta. Francisco dedicó especialmente a obispos y sacerdotes su homilía de la misa en Casa Santa Marta. Les pidió que sean cercanos a las personas que se les confía. Cuando un bescovo se estaca del pueblo de Dios, se termina en una atmósfera de ideologías que no tiene nada que hacer con el ministerio. No es un ministro, no es un servidor. Ha dimenticado el don gratuito que ha sido dado a él. El papá, además, tuvo una recomendación especial para los obispos, que siempre sean cercanos también a sus sacerdotes para que estos sientan que tienen un padre. El papá se reunió con 600 médicos de Nueva York. Trabajan con la organización Somos, que atiende a pacientes con pocos recursos. Para mí es un honor poder presentar ante usted al fundador, al creador de todo este movimiento que se ha generado en la ciudad de Nueva York para renovar el sistema de salud de nuestra ciudad. El doctor Ramón Talasch. Nosotros desarrollamos nuestra visión y misión recatando la tradicional figura del médico primario, médico familiar, médico de cabecera, el médico del barrio. Y los destinatarios de nuestros servicios son los inmigrantes, los más pobres y más vulnerables de Nueva York, proviniendo de los más diversos rincones del orbe. El Papa les dio las gracias por su compromiso personal con los pacientes, tanto en la prevención de enfermedades como en su tratamiento. Esta solidaridad con los enfermos es un verdadero tesoro y es un signo distintivo del cuidado y la asistencia sanitaria auténtica que ponen en el centro de la persona y sus necesidades. Hoy la asistencia sanitaria está reconocida como un derecho humano, universal y como una dimensión esencial del desarrollo humano integral. Aún así, en el mundo sigue siendo todavía un derecho garantizado a pocos y vedado a muchos. Como regalo de la visita, entregaron al Papa un fonendoscopio. Entre los asistentes estaba el actor Benicio del Toro y el pianista argentino Raúl Di Blasio. Es una experiencia increíble, ¿sabes? Y es... El Papa es la esperanza. El Papa es la esperanza. Estoy aquí con Somos y estoy aquí con un montón de doctores y personas que realmente trabajan muy duro para ayudar a los necesarios en Nueva York. Así que estoy aquí con ellos. No tuve la ocasión de saludarle... O sea, fue importante el solo hecho de estar cerca. Me hubiera encantado haberle podido extender una propuesta para darle un concierto a la juventud a través de esa causa maravillosa que tiene él. Pero que no va a surgir, no va a faltar oportunidad. Fue una experiencia maravillosa, de verdad. Demostró cómo él se identifica con lo más necesitado, cómo él llama con lo descartado. Y lo mencionó tres veces en su discurso, en su pronunciación. Y cuando tú compartes con una persona como esta, eso toca el corazón de todos. Porque se ve la realidad de la pureza humana. El Papa estuvo a gusto con estos doctores. Por eso, además de saludar a los responsables de la iniciativa, se detuvo un poco de tiempo para saludar personalmente a los médicos y a sus familias. Y esta es toda la información que tenemos para compartir este día. Gracias por sintonizarnos a través de Radio ISAX 800 AM, La Voz del Buen Pastor y Televisión Católica Arquidosa Sana. Nos vemos en una próxima emisión.